Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo de hoy vamos a ver humos que impactaron a toda la comunidad de CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si son tan buenos, ¡let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a por todas Este smoke es una auténtica maravilla para denegar el molotov que te lanzan constantemente para que no tomes la zona de apartamento Y ese de snacks, si no me equivoco, es para la persona que está en palas O sea, monumental Aquí a los Meister, claro, dicenlo, pues ya me han jodido el asunto Y ahora, ¿qué mierdas hago? Pues como siempre, jugador polaco on point Ojito, estamos en el antiguo cobblestone ¡Qué buenos tiempos, eh! Que por cierto, hablando del Major, chicos y chicas Presuntamente hoy debería salir la actualización del Major Porque ya están actualizando los stickers estos que se utilizan en Steam ¿Vale? ¿Ese humo dónde va? ¿Primera vez que lo veo? ¿What? ¡Lol! Ese humo no le había visto en mi vida, Deskadadi Mira Tens, mira qué majete Este clip tiene que tener bastante tiempo Mira, dice... ¡Oh, ha matado a uno! Digo, ha dicho que la había cagado Y resulta que ha hecho uno Bueno, Viali, cuánto tiempo, Mastodonte Fiera, Tifón Fíjate que es fácil lanzar el humo Y lo tiene que hacer así, con elegancia, ¿no? Con elegancia Y bueno, como estaba diciendo Presuntamente hoy debería llegar la actualización Y si no es hoy, a mucho tardar mañana ¡Valve! ¡Que el martes empieza el Major, compañero! ¡Que tenemos que hacer el pick-em! ¡Que yo tengo que hacer el vídeo del pick-em! Para intentar conseguir la moneda de diamante Para todos vosotros Claro, es que se va a liar Una auténtica barbaridad Con gente que no va a hacer el pick-em Vamos a ver también cómo es el sistema Etcétera, etcétera Que de esto hablé el día de ayer Uy, ¿este? No me acuerdo... Ah, para hacer el boost Para hacer el boost El one way Es muy, muy buen humo Por parte de Leech Monumental Ojito Freebear Pero está en el warm-up ¿Qué va a hacer? Vamos a ver Quiero ver qué hace A ver Dice, este es un EU smoke Ah, es el S-Yo Es el S-Yo Es el S-Yo Ven, el señor recuerda hace mucho tiempo Cami, tío Es muy, muy buen humo Así que Freebear, bonito Estamos viendo a Idren Vamos a ver qué se ha inventado el mastodonte Vamos a ver Esto es humo, es una auténtica maravilla, eh Ya miréis en los comentarios Si conocíais todos Si os ha sorprendido alguno Uno Para carro Un humo para carro Ojito Para permitir que tu compañero salte Y esto es para tapar el molotov Como veis Muy, muy buen humo No le salió muy bien Las cosas sean dichas Pero la intención es lo que cuenta Ese humo se puede utilizar perfectamente Si queréis hacer un roseo Y si queréis, pues eso Impactar a vuestros amigos, ¿no? Vamos a ver a Electronics qué hace Ok Vamos a ver Eso, ¿dónde cae? ¿Dónde cae eso? ¿A ventana? Nada, nada, nada Maravilloso ese humo Claro, NBK está diciendo ¿Y ahora qué mierda es algo? Porque me ha quitado la posición de ventana Vale, ese humo, si no me equivoco Es la primera vez que se descubrió El humo de Monster Eso tiene que caer a Monster Pero vamos Mira, la gente flipando La gente flipando con Carrigan Diciendo qué mierda se acaba de hacer Vamos a ver Inters ¿De este lag? Hasta CT Claro, siempre está diciendo Bueno, ¿esto qué es? ¿Una clase de álgebra? ¿O qué mierda se está viendo? Vamos a ver a Moonsie Ok Se hace un par ¿Smoke window? Ah Está bien Bueno, yo a eso no le llamo Windows Yo estaba diciendo ¿Qué mierda es? Es un humo sencillo ese Bueno, de nuevo estamos en Cobblestone Está haciendo la alineación con la nube ¿Dónde mierda es cae eso? Ahora tiene que andar hacia delante ¿No? Claro, eso es Ahora tiene que andar hacia delante Pero si estoy flipando, tío Pero si estoy flipando, tío Y eso cae en la puerta de conector Míralo, tío Me parece monumental O sea, es que yo me imagino A los equipos Que tienen contratado A un tío Que se tira 8 horas 5 días a la semana Sacando humos Es que me la juego O sea, que alguno Ha intentado eso Porque hay cada humo O sea Evidentemente Se buscan humos Que sea sencillos Porque ese humo Que acaba de tirar aquí el amigo Ese lo fallas 9 de cada 10 veces Pero qué line-up Son esos, chavales Y aquí creo que ha pasado Que no he prestado mucha atención Que ha muerto con el humo Vale, vamos a ver ese humo ahora Mucho humo en Cobblestone, eh Es un mapa que se echa muchísimo de menos No sé vosotros Pero personalmente Yo le he hecho bastante de menos Ya que ese El mapa de Dragon Lore Es que lo hice todo Y a mí personalmente Me encantaba jugarlo Más allá de la Dragon Lore Y demás Vale Vamos a ver el Zaygu Ay, este humo Es la primera vez que se ha vio este humo Ese one-way Es muy bueno ese one-way, tío Es muy, muy bueno World of 2K Ese de hace poco Ese humo ha salido Hace nada Ojo Yo pensaba que iban a haber Más antiguo fetal Ese es el humo Que permite a A los teleequipo Ir a corta Fijaros Se queda ahí clavado Y ese es el típico humo Que la gente lanzaba Pegado a dobles ¿Qué pasa? Que ahora todo el mundo Te tira walva O sea, es imposible Colocar ese humo ahora Y claro Ya los temas Lions Han puesto las pilas Dice que va a smoker boost ¿Vale? ¿Para qué se utiliza este humo, chicos y chicas? ¿Para cuando te tiran en Molotov? ¿Vale? Pues así evitas Que Que salgas quemado Y por lo tanto Puedes tomar la zona de medio Fácilmente Vale, vamos a ver a Fallen No sé si es Fallen O quién va a ser Otro clip antiguo en este caso Vamos a ver Uuuuh Lo ha hecho para baitear Eso lo ha hecho para baitear Pero cien por cien Lucas se hace la ronda La mitad ha sido Fallen Porque el baiteo me ha parecido excepcional ¿Este quién es? ¿Device? ¿O Lucky? ¿O quién es? No le veo muy bien Ahí está seguro Vale, es el humo que hemos visto antes ¿O con Gap? ¿Supuestamente? Ese humo no dejaba Gap No sé que lo haya tirado diferente Vale Dennis Uy, vale Automatic aquí haciendo locuras Vale Get Raid Cargándose a alguien con el Smoke Pero no lo hemos visto Por favor O sea, yo soy sincero Creo que nunca Me he hecho una kill a Smoke Decidme en los comentarios Si vosotros habéis hecho alguna Pero yo personalmente Me he comido Ay, eso me parece espectacular También Cuando hay un monotop Y hay un aliado o enemigo ¿Vale? En medio Si tú le tiras el Smoke Al Pues eso, al agente en este caso Eh Puedes dejar ese One Way Personalmente En una partida competitiva Eh Ya se pueden dar casos ¿No? O sea Es muy complicado que te sirva Y ese Smoke Supongo que es el de ventana Pero lanzado de otra manera Ahí lo tenemos Espectacular Y vamos a ver El último Chicos y chicas Y con esto Vamos a acabar El vídeo de hoy Si queréis más vídeos De este estilo Por favor Reventad un vídeo a like Para traeros Cosas distintas Si queréis ver más Smokes Os voy a dejar el enlace De este vídeo En la descripción ¿Vale? Porque hay más Smokes Pero no quería hacer Un vídeo excesivamente largo Porque también he visto Que hay Homestón de antiguo Caché Pero vamos a ver este Y con esto acabamos ¿Vale? Nada Esto Que ajusta la de eléctrico ¿No? Me parece espectacular Esto es Smokes Pero lo dicho El problema que tiene Counter Strike Es que hay tantos humos Que tienen que ser sencillos Y aquí hemos visto Algunos complicados Pero la verdad Que muy Muy vistosos Así que nada Chicos y chicas Con esto Despedimos el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Reventar el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao